Bueno, bueno, regresamos con Cinemania, lo que está pasando en la cinema mundial, amigos. Bueno, aquí como saben, lo que son fanáticos de los cómics, lo que son fanáticos de los DC o Marvel, que saben de que todo el tiempo, todos los años, siempre están haciendo nuevas películas. Pero ahorita, Dane Johnson, pues realmente reveló el primer look de Black Adam, así como ustedes lo pueden ver aquí en esta foto aquí, que expuestamente sale el 12-12-21 del 12, o sea que sale el 22 de diciembre del 2021, sale esa película. Todavía no se está filmando esa película, todavía saben que el que va a ser el protagonista es el de Rock, como ustedes saben, que siempre ha hecho todos esos tipos de otras películas, mejor dicho, pero él va a ser el protagonista de Black Adam. Vamos a estar atentos para ver qué otras cosas salen por ahí, para las personas que realmente les gusta la cinema, la cinematografía, lo que son películas, etcétera, puede estar trayendo también notas de cada película que se estén anunciando o que vienen ya bien pronto, porque hay muchísimas películas que vienen ya y ya se están filmando ahorita mismo. Estamos con la de Batman, la nueva película de Batman también, también haya fotos y todo eso, así que vamos a traerle todo lo que es el entretenimiento de lo que es en películas y muy pronto les vamos a hablar cuáles son las películas que se van a estrenar este fin de semana en otro video. Nos vemos pronto, Víctor Carabeo, See you soon, guys.